El pasado 14 de noviembre en el Palacio Real de Madrid, la poeta Claribel Alegría recibió el premio de poesía iberoamericana Reina Sofía, el más alto galardón de la poesía que otorga España. Dos días después, el escritor Sergio Ramírez ganó el premio Miguel de Cervantes, el máximo reconocimiento literario en español. Y tres días después, el 20 de noviembre, la Universidad de Texas en Austin, estableció la cátedra Ernesto Cardenal para promover los estudios sobre América Central, con preferencia en las áreas de literatura, religión y derechos humanos. En un reconocimiento a la vida y la obra del poeta de Solentiname, que en el año 2012 también ganó el premio de poesía Reina Sofía. En medio de las noticias recurrentes de violencia, femicidios, accidentes de tránsito, corrupción y fraudes electorales. Este ha sido un año de celebración a través de nuestros grandes escritores que han colocado a Nicaragua en lo más alto de la cultura mundial. Y por la destacada resonancia nacional e internacional que representan estos reconocimientos a la vida y la obra de tres grandes intelectuales y humanistas en la redacción de esta semana y confidencial, hemos seleccionado como los personajes del año a los escritores Sergio Ramírez, Claribel Alegría y Ernesto Cardenal. Y a pesar del silencio oficial derivado del sectarismo del poder, Nicaragua ha celebrado con júbilo en un año en que la literatura de nuestros grandes escritores reivindica el orgullo y la esperanza nacional. El premio Cervantes que ganó Sergio Ramírez ha sido otorgado antes a los grandes gigantes de la literatura latinoamericana como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa. Y está considerado como el premio Nobel de literatura en lengua española. Veamos lo que nos dijo el escritor en una entrevista la semana pasada. Nuevamente felicitaciones por este premio que te honra a vos y a Nicaragua. Por supuesto. Para un escritor de tu trayectoria, hay un antes y un después tras recibir un premio de este calibre como el Cervantes. ¿Cómo has vivido su repercusión? Bueno, esto ha sido como un gran terremoto en mi vida. Me ha sacado mi rutina de escribir, me ha obligado a romper esa rutina de una manera, yo diría, vertiginosa. Hasta hoy no me repongo. Vengo de la Feria de Libros de Guadalajara, de seguir hablando del premio, de sus repercusiones, respondiendo a entrevistas. Yo creo que debo haber dado unas 80 entrevistas de prensa, radio y televisión a estas alturas. Pero obviamente un premio de esta categoría, pues no cambia la esencia de la escritura. Cambia al escritor de alguna manera porque lo saca de la rutina. Pero, bueno, yo tengo 75 años de edad cumplido, ¿no? Pero no quiere decir que una coronación de este tipo me siente en un trono y diga, al lado del camino y ahora ya dejé de escribir, ya llegué al final de mi carrera de escritora. Al contrario, esto es lo que me da un viento de cola, ¿no? Un segundo aire, como dicen los corredores, para seguir adelante escribiendo. Tengo muchísimas todavía cosas que decir y apenas comienzo a imaginar la tormenta, me siento otra vez a seguir escribiendo. A sus 93 años, Claribel Alegría, cariñosamente conocida como Su Majestad de la Poesía, dice que antes de ser poeta es un ser humano al que le duele lo que sufren los pueblos. Su obra abarca, además de poesía, novelas, ensayo e historia. Y algunos de sus títulos son Otredad, Saudade, Soltando Amarras y Umbrales. Veamos lo que le dijo a mi colega Carlos Salinas Maldonado al ganar el premio Reina Sofía de Poesía. ¿Qué significa para usted a los 93 años este galardón, el premio Reina Sofía de Poesía? Una maravilla. Yo todavía no salgo de mi sorpresa porque ni siquiera sabía cuándo iba a ser el jurado ni nada de eso. Ni me lo imaginaba. Así que para mí eso ha sido una seña de que yo nací con buena estrella. ¿Cómo celebra Claribel Alegría este reconocimiento? Este reconocimiento con mis hijos sobre todo. Primero con mis hijos, pensando mucho en mi marido. Y te voy a contar una anécdota. Fíjate que unos dos años antes de que él muriera, cuando se inauguró el premio, que creo que fue como en el 92 o algo así, me dijo él. Ay, me dijo, un premio así me encantaría que sacaras tú. Y yo me reí. Y me dijo, lo malo es que no voy a estar contigo para compartir. El poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, también premio Reina Sofía de Poesía en 2012, representa el testimonio de una vida comprometida con la justicia social, por lo cual sigue siendo objeto de las represalias del poder. Y ha sido sobre todo un innovador de la poesía, desde los epigramas, los salmos y la hora cero hasta el cántico cósmico, con lo que fundó lo que ha bautizado como una poesía científica. Veamos lo que nos dijo el poeta cardenal en esta entrevista. Pues tus primeros poemas son sobre el amor a las muchachas. Después hay una etapa en que escribís sobre el amor a Dios o el amor divino. Y en los últimos años escribiste sobre el amor cósmico, el amor al universo. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres manifestaciones del amor? Yo he tenido, digamos, muchos temas en mi poesía. El primer tema, Ojea Moroso, de mi poesía juvenil, que fueron años de muchos enamoramientos. Después he tenido una poesía también histórica, crónica de la historia de Nicaragua y de América. Y después poemas políticos también. Todos estos han sido temas que yo he usado. Pero desde joven también empecé a interesarme mucho por la naturaleza y por la ciencia, las ciencias naturales. También me inspiraba mucho eso. Y desde entonces empecé a tener notas y algunas veces menciones en mi poesía de, digamos, de datos históricos en la lengua científica. Datos no históricos, en datos científicos. Y empecé también a vislumbrar de que podía ser un poema extenso sobre los temas científicos de la naturaleza, el cosmos. Y que podía ser un poema de unas cien páginas, de unas noventa páginas. Y entonces fui reuniendo material para eso y después esto fue creciendo. Y ya eran demasiadas notas que tenía de poesía científica. Y yo piense que tenía, ese sería un poema ya, digamos, muy monótono, muy difícil ya de apreciar su lectura. Y que debía de agregarle otras cosas personales y adentro para, digamos, darle un poco de variedad al poema, quitarle la monotonía que era. Entonces fue creciendo más y ya llegó a ser de más de quinientas páginas. Esa es la historia del poema, que es un solo poema, con tantas páginas, con más de quinientas páginas. Pero fue una obra de treinta años, digamos. Fui recopilando materiales y entonces fue creciendo el poema. Pero para escribir el Cántico Cósmico leíste muchísimos libros de ciencia. Principalmente sí, y los sigo leyendo porque sigo también con esta inspiración siempre para cosas nuevas. La ciencia descubre también cosas nuevas y yo las puedo incorporar en mi poesía. Aunque ya el libro Cántico Cósmico ya no lo sigo aumentando más porque ya está demasiado grande. Pero hago nuevos poemas con los mismos temas científicos, se puede decir, y usando también el lenguaje científico, que para mí es poético. Esos son nuestros personajes del año 2017, los escritores Ernesto Cardenal, Claribel Alegría y Sergio Ramírez. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.